Compartir. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Esto por aquí. Lo tuiteamos por aquí. Perfecto. Desconectar. Vale, vale, vale. Pulsamos. Si fuera hoy viene esta mierda porque... Porque vaya tela. Descargado todavía. Así que... Nueva partida. Continuar. Comenzamos. Con el directito. A ver qué es lo que sale por aquí. En esta nueva aventura. A ver qué cojones sale hoy. Bueno. No. Nueva recompensa ropa for honor. Pues muy bien. Pues me parece muy bien. Bueno. Equipo de Ghost Recon. Ok. Al hijo oculto. Bueno. Me están dando muchas recompensas. Mucha historia. Está bien la cosa. Impulso la navegación. Pues ni yo. Todas esas cosas. ¿Dónde cojones? Startup. Financiación de Startup. Nueva recompensa Cherry. Madre mía. Bueno. Atuendo de hacker ético. Madre mía. Diseño de pistola eléctrica. Bueno, 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 bueno. No anda un puñadito de cosas, eh. Piensa en esto como tu iniciación en DeadSec Retro. Tu misión si aceptas. Estos somos retro. Tres puntos de investigación también. Luego tendrás que buscar y eliminar tu perfil personal de CTOS. Vale. Lo que tengan sobre mí es todo falso. Y estoy harto de que me persigan por ello. Razón de más para borrarlo. Estaremos observando. No os perdáis. Por cierto, he preparado esta lista de reproducción para inspirarte. A ver si te gusta. Se supone que la música la tengo quitada. Parece que no. Ajustes. Configuración. Y yo me hay audio. Música desactivado. Eso desactivado. Y el de este general lo vamos a poner. Pues ahí mismo. Venga. Ahí está. Oh, pues mira. Me da dinerito. Rico, rico. Vale. De cuerpo a cuerpo. Ole. Vale. Vaya hostia, nene. Vale. Seleccionar. Selector de equipo. Vale. Apuntar. Y disparar. Allí hay uno. Y ahí hay otro. Vale. El otro anda por aquí. Pero. Seleccionar. La puta. El pibe lo he disparado. Bueno, no pasa. Ya está. Ya está. Se coge. Vale. Para identificar objetos. Tal. Encuentro la caja de circuito cerrado. Está. R3. Para seguir el flujo de datos. Hasta la caja de circuito cerrado. Vale. Ahí está. La abrimos. Y para adelante. Entramos dentro. Blu Cam. No está ahí. Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué es ese? Sí. Ese soy. ¿Supone un problema? A ver. Marcus. Vale. Nosotros nos llamamos Marcus. Ok. Cronometra. Cronometra. Vamos a ver. Cronometra me. Tarde. Ha entrado. ¿Cómo? ¿Ya? Pues ya. Sí, sí. Ya. No tengo ni idea. Ya estoy dentro. No. Sinónimos tampoco. Dame una respuesta concreta. No me van tanto los aliens. Ni los videojuegos. No es cualquier alien. Es... Venga ya. Nadie más tiene problemas con el móvil. Oh, Dios. Ay, Dios. Tom. Tom. Madre mía. La hostia puta. Vaya bolazos que le hemos pegado. ¿Pero quién es? Es... Retro. ¿El hacker de Home Domain Awareness? ¿Ese retro? Soy retro. Retro lo habíamos dicho. Yo nunca escucho. Vale. Una llave. Vale. Cámara. Cámara. Hackear. Vale. Pues... Se supone que... Ahí está. Qué grandes somos. Para hackear cámaras tal, sí. Vale. Eso lo tenemos. Vale, estamos dentro. ¿Cuál es su rollo? Se ha creado en Oakland, pero nació en... Su rollo es que ha estado apareciendo por el IRC de DedSec y tiene crédito. Pensé que podíamos ponerlo a prueba. Con la dificultad más alta, nadie ha conseguido nunca eliminar su perfil de CTOS. Quiero ver si es listo, terco o ambos. Vale, si me lo puedo llevar por delante. Todo lo que me pueda llevar por delante creo yo que va a ser mejor. Uy, 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 uy. Vale. Corre, 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 corre. Vale. Otro menos. Y... Epa. Ese sería lo suyo, quitárselo de en medio. Ahora que está de espalda. A la verga. Vale, y ahora hackeamos. Venga. Vale, bien, guay, guay, guay. Lo ha hecho antes. CTOS lo marcó como principal sospechoso en un robo de alta tecnología. ¿Fue alta lego? Servicios a la comunidad. No había pruebas, solo los algoritmos predictivos de CTOS. Pero si entras en el sistema... Te quedas dentro. Todavía sigue estando abajo. Hostia. Va por todas. Tiene poco tiempo hasta que salten los de reserva. Vale, tenemos que seguir... Hacia arriba, pero... Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Aquí arriba, venga. Ojo. Ojo los hackers. ¿Va al pasillo caliente? Voy al pasillo caliente. Ahí dentro hace casi 50 grados. Tú lo has dicho. Casi 50 grados. Decidle algo bueno. Se lo está currando. Me lo estoy currando, me lo estoy currando. Ok. Un problema es que se escucha ya mejor con la musiquita seguramente y tal, pero... Vale, tenemos que bajar hacia abajo, así que Tutorial de Bypass La red Sí, pero ahora Eso sí Y eso sí Vale Pues un momentito, vale Pues ya estaría Ahí está Ok Jaqueador Marcus, afroamericano Edad 24 años Los Ángeles Profesión en paro, salario sin registro Registro, posee armas Muy bien, pues Búsqueda de Noodle Pérdida de línea En tarjeta de crédito Antecedentes 11 Rastreador de móviles Búsqueda de no sé qué Comprar un tarjeta Madre mía, madre mía Estamos en la mierda con él Y todavía Escúchame Que todavía siguen saliendo Antecedentes Madre mía Mierda Pero antecedentes De los gordos, eh De hackeos De historias O también podría Eliminar antecedentes Esta probabilidad de amenaza 42% Bueno Eliminando Perfil Uuuu Pum 0% Nadie nos conoce Crear nuevo perfil en línea Error de sistema Ocupación anarquista Vale La apariencia En el nuevo perfil Bocotador De éxitos De Hollywood Interiorista Para famosos Presidente De una multinacional Este me mola CTO De una Startup Fallida Director De primeras impresiones Mula De droga Exmodelo Crítico De videojuegos Este me mola Genio Artista De hip hop Hombre Anuncio Informante Trabajador Modelo De desnudo Catador De agua Prostituto Ya está Esta es la mía Hay antes De ilusionista Vende 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 Grupo de los medios Sociales Amo de casa Amo de casa Amo de casa Tío Ferio El otro Prostituto Si Eso mola Eso mola Eso mola Vale Activa Función Crear una activación De proximidad No se que Que es eso Es que no tengo Nada No tengo Nada De recuperar Osea Tengo que recuperar Pero escúchame Que tenemos que bajar Están ahí abajo Vale Vale No, 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 no No, 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 no Uy, 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 uy Toma por culo Cierra Por aquí Y Llegamos Hasta luego Eso digo yo Joder Ojo 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 Y ojo 2013 Me callo Hizo la promesa De crear Ciudades inteligentes Con CTOS Un sistema operativo Urbano Que fusiona Datos Vigilancia Seguridad Y programas De tránsito Con unos pocos Cientos de líneas De código Los hackers Piratearon Los servidores Centrales Y paralizaron La red El ataque Iba a ser Devastador Para el desarrollo De ciudades Inteligentes Se equivocaban CTOS 2.0 Coordinado Desde el corazón De Silicon Valley Se ha implementado Por todo Estados Unidos Para abrir Paso A la internet De las cosas Ahora La linterna De las cosas Sirven Como puntos De recogida Mapeado Y grabación De nuestras rutinas Diarias Creando un sistema Más seguro E invasivo Pero ¿Quién más Se escucha? El gran hermano Ya no trabaja Solo Miles de hermanitos Vigilan Y registran Todos vuestros Movimientos Para crear Perfiles personales Que pueden Comprarse Venderse O robarse En cuestión De segundos Los juguetes Estudian A vuestros hijos Se informan A los mercados Sobre sus hábitos Los electrodomésticos Consolas Y sistemas De seguridad De la casa Son ventanas A vuestra vida Privada Cualquiera Puede tomar El control De vuestros Vehículos Y de vuestros Teléfonos Móviles Desde lejos Tal vez Penséis Que sois Inmunes O subestiméis Los riesgos Pero vuestra Sombra digital Ya está Comprometida Las compañías De seguros Monitorizan Vuestras costumbres Para limitaros O negaros La cobertura Los seguros Médicos Determinan Si conviene Trataros el cáncer Los resultados De las búsquedas Se ven sesgados Para influir En vuestro ánimo Y voto Creando revueltas Sociales A gran escala Ahora valéis Menos que los Amenazas A la libertad Personal Muchos activistas Filtradores Y hackers Se han colocado En primera línea Para vigilar A la clase dirigente Pero son también Amenazas O se han convertido En la última línea De defensa De la libertad Yo creo que La última línea De defensa Ojo Hola Yo soy Marcus ¿Y vosotros? Estoy dentro Bienvenido A DeadSec 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 Vale Citar Joss HotSauce HotSauce Tío Flipé Con tu hackeo De la fraternidad Gracias El rarito Es Grunge Grunge Y las necesidades De muchos Y el Casanova Es Horatio Horatio Ya viste La mierda De Loon CTOS No sirve Solo para Controlar La infraestructura La cantidad De datos Personales Que recoge Es acojonante Es el gran hermano Y el hermano Pequeño Todo unido En uno Ve todo lo que haces Y luego lo coja Gracias ¿Cómo se arregla? Con excavadoras y llamas No Con excavadoras en llamas Con todos los datos En el mismo sitio Pueden rechazar tu solicitud Antes de que la envíes Madre mía Enhorabuena Hemos pre-rechazado La tarjeta Que has solicitado O tu casa O tu seguro Y ese ni siquiera Es el peor escenario Con todos los datos En manos del gobierno Pueden detenerte Por cosas Que aún no has hecho Sí Eso me ha pasado Y ahora sé por qué Pues mira Pues listo Bueno, bueno, bueno Que les den, tío Eh Eh ¿Va borracho? Vamos a tirar el puto muro A enseñarles De De Que va Bloom Que Que vean que sus datos personales Se usan para robarle Sus putas libertades Joder Deje instalada una puerta trasera Solo tenemos que atravesarla Están flipando Madre mía Bueno Yo para mí que vamos borrachísimos Compadre Es tarde para Una carrera, ¿no? Oye, ¿estás oyendo de la pasma? Estoy en ella Oye Tu Ojo Tu cara Eh Disfruta la fiesta ¿Por qué coño No me salta el comentario Aquí En el móvil? Vale Ya lo viste Bueno Bueno No, si, si, si Te lo vas a pasar De escándalo Vaya Madre mía El borracherón Que llevaba Marcus Bueno Y todo el equipo, ¿no? Pero madre mía Madre del señor Con Marcus Hola Me llamo Marcus Y soy hacker Bueno, amigos que detecten tu aparato Porque me han tratado de intentar liberarse de ellos Ok, ok, ok Ojo Ubisoft Presenta Hola Hola Y este móvil Tuyo Es nuevo ¿Y el de antes? En el mar Donde tú lo tiraste, creo No me acuerdo Iba muy mamada Mira, ven a vernos al espacio del hacker ¿Dónde? Iba muy mamada Previsa tus fotos y lo verás Vale Bueno, venga Levantate Hola, León ¿Qué tal, crack? Bienvenido ¿Cómo vamos por ahí? Pues bien Bien Luchando un ratito Comenzando una nueva aventura A ver si El internet Me lo permite Por ahora parece Parece que sí Parece que el internet Lo está Me lo está permitiendo Poder hacer hoy el directito Porque Esto Lo íbamos a hacer ayer Pero Pero resultó que no Resultó que no Y digo Bueno, pues lo dejamos para hoy A ver si va bien la cosa Y bueno Parece Parece que va bien la cosa Uf, es un juegazo Pues Eso espero Eso espero, sí Estaba borracho, ¿no? Borrachísimo Vale Citar Ponte algo encima Y te diré Donde tienes que ir ahora Tienes que preparar El teléfono Para las operaciones Así que Pásate por la tienda De aplicaciones Y descarga las tuyas Antes de venir Vale Option Para abrir el móvil Tienda de aplicaciones A ver si se soluciona Y no vuelva a pasar Pues sí, tío Pero ahora mismo Creo que Que va bien, ¿no? Dímelo Porque de todas formas Lo estoy viendo desde el móvil Yo Vale Vale Esto está comprado Vale Sí Vale, vale, vale Ahora mismo Lo estoy viendo desde el móvil Y desde el móvil Pues no es que me ponga Yo lo vi Estalas todo Compas Y ahora mismo Desde el móvil No es que me ponga Si va bien Si no va bien Y tal ¿Sabes lo que te digo? Desde el móvil Entonces Entonces pues Quiero Vale Perfecto Pues ya lo tenemos todo ¿No? Se supone A ver WeSoft Club Canjé La recompensa De BigSoft Sí, pero No puedo No puedo meterme Aquí en el Ubisoft Desafío Muy bien Cocha petición Ah, vale Entonces A ver Scoot Cocha petición A ver Ubisoft Club Si yo le doy aquí Mantener Abrir Vale Vale Que se ha quedado Esto ahora Pillatísimo Se me ha quedado Esto un poquito Ojo Espérate Que no se está Transmitiendo O sea No lo estaréis Viendo Seguramente Porque me acabo De meter Aquí En el Ubisoft Si yo muy listo Salir Vale Gracias ¿Qué le pasa a este? Bueno Vamos a ver Tenemos que ir a Vale ¿Se ve? ¿Se ve ya? ¿Se ve ya León? Sí Se tiene que ver ya ¿No? Creo que si crea Lo del Ubisoft Vale Coche deportivo Ya si se tiene que ver ¿No? A ver Éxito pedido Vale Me tienen que traer Un coche aquí Se supone Y Vale Ahí ya está Abrimos el mapa Y una tienda De ropa Pues aquí mismo Pues vamos Para allá Pero ¿Me van a traer Coche? ¿O? Ah coño Que está aquí Míralo ¿Pero qué coño? ¿Cómo se montaban Los coches? Ah El triángulo Vale 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 Va todo chill Vale Perfecto 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 Vale Pues guay Pues vamos A la tienda de ropa A comprar unos pantalones Pues vale Ojo Ojo Bueno 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 Que esto Que esto es complicado Que esto es complicado De controlar No Ya le hemos pillado El rollo Ahora más Ahora más Más Claro Después de haber dicho Que he pillado El rollo Seguro que la cagamos Nos estrellamos Y la liamos Vale No estaba tan lejos ¿No? Hostia Bueno Ya está Ya hemos pegado La primera hostia Ya hemos pegado El primero Ojo Aparcado Hay que estar Matento En este juego Si, si, si Yo creo que si Ya estoy viendo Vale Vamos a entrar Hola ¿Me deja entrar? Gracias Vale ¿Me deja? ¿Me deja? Gracias Comprar Vale Superiores ¿Qué tenemos por aquí? A ver Del armario Tenemos algo Dedsec Superiores Vale Me voy a poner esto Ahora mismo Gafas Tenemos ese Inferiores Tenemos Sesos Pues venga Pues venga Para que me haya Comprado unos La mochila La gorra Mismo Venga Los pañuelos Pues el pañuelo Fox Y el calzado Pues las botitas Este Vale En varios Tenemos inferiores Y tenemos los carzoncillos Muy bien Y de Watch Dogs Premium Ojo Ala Esta me mola De pañuelo Ojo Esta mola Si, si, si Ojo No Me mola esta Vale De los inferiores Ojo Vale Pues me han molado esto De gorro Bueno 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 Le ponemos este La historia va a durar más Voy a hacer así Vale Perfecto León Venga Gracias Tío Pues Le voy a poner Esta La boinita Esta Y el calzado Que tenemos Ojo No Las botas Estas Ni de coña Mira estas negras Me molan Venga Vale Y ya no tenemos más nada Por aquí Así que Ojo Que guapetón Que lo hemos vestido Aquí a nuestro querido Marcus Vale Bueno Dice que tengo que comprar Unos pantalones Los voy a comprar Pero que yo no me los voy a poner O sea Vamos a ir vestiditos así Inferiores Vamos a comprar unos Que me molen Si me apura Pues esto Compramos esto Y ya está Aunque ahora Me voy aquí Me voy a armario Nos vamos a Watch Dogs Premium Y nos ponemos Los que me han molado Esto Ahí está Perfecto Vale Digitear el espacio Del hacker Ok Pues ahora Digitear el espacio Del hacker Madre mía Está poco lejos Pero yo sé De que podemos hacer Por ejemplo El viaje rápido Hasta aquí Y ya está De mientras que haces Todo la carga Voy a mirar una cosita ¿Vale? Perdón Que no la he No la he llegado a ver Vale Vale Perfecto Ya está Por aquí Así que Un momentito Vale Que me voy a poner El directo Me voy a poner El directo Por El ordenador Mejor 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 Que por Que por el móvil Así lo tengo Más controlado De mientras Vamos Al espacio Del hacker Que resulta Que está Por aquí Que guapetón Que hemos puesto Aquí a nuestro Coleguita Ojo Vale Montar Vámonos en la moto Vámonos Llegaremos Antes Por aquí Y por aquí ¿Cómo? Ojo Que me han dicho Hijo de puta Tú Que me han dicho Hijo de puta Me parece Vale El espacio de hacker Es este Hablar Hablar No me puedo creer Que se me resbalase La mano Habrá sido Un terremoto No puedo haberla Cagado así Tuve que quitar Toda la pintura Por completo Y después Empezar de cero No veas Que mierda Pero he de decir Que mi ejército De miniaturas Va a quedar estupendo Vale Este no Este nada Este nada Este nada Este podemos hablar Tu baraja es una mierda Tienes demasiadas cartas Mira Deshazte de todas tus cartas De ciénagas Tus monstruos No sirven para nada Y solo consigues Un más uno De bonificación Por sinergia Ojo Debería sacar más tres En menos de cuatro turnos Ojo Vale Gracias Gracias Por la información Vale 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 A mi paladín Solo le quedaba Una vida Cuando pudo curar A todo el mundo Con una oración A mi deidad patrona Arneson Arneson Vale Muy bien A ver Un momentito Si yo hago así Ya que a venirse Un poquito más Para acá Ahí estaría Vale Bueno Ríete Ríete Aquí tenemos otro Para hablar Hablamos Y ya Ya continuamos Necesitamos Alguien más Para jugar ¿Quieres? Es uno de esos Nuevos juegos De estilo alemán Joder Si es carretera libre Ganó un gol de Neis Gracias Pero tengo un poco De prisa Como quieras Venga Hasta luego Vale Abrir Y que vez que vayamos A entrar Se tira esto La vida para entrar No, no Será más rápido A casa Ojo Hola He hablado con Josh Y hace tiempo Que estamos pensando En dar por culo A Bloom Para acabar con Bloom Hacen falta dos cosas Que la gente Apoya la causa Y que no nos tomen por trozos Para manejar los datos Que procesa CTOS Gracias Josh Hemos estado modificando Nuestra app Para conseguir Que la peña Se la descargue Y usar su capacidad De procesamiento Esto es real Esto está pasando Pues claro tío Más vale que te acostumbres Ojo Vamos ya tío Los bárbaros están a las puertas Dispuestos A reventar romanos Si Vamos a centrarnos En operaciones llamativas Para que nos conozcan Se diviertan Y descarguen nuestra app Vale Tranquilos Empezaremos con algo divertido Hmm Hola Me alegra Te sano y salvo No lo tenía muy claro Después de tu pasión Nocturno Ven aquí Tienes que ver esto Vale ahora voy Pero Podemos hablar Con esta gente Primera ¿Y qué hacéis aquí Para divertiros? ¿Pero qué dices? Hacemos esto Sí Ya Pero Fuera de aquí Digo No Vale Un placer Josh Pues ya está Alguien más Que podamos hablar Contigo Contigo no ¿Y esto? R1 Un archivo de audio Realiza operaciones Coordinadas En las que todos Persiguen un mismo objetivo Se rumorea que este grupo Sin cabeza Tiene en realidad gente En la trascienda Que mueve los hilos El consejo de Dave's No sé si esto es cierto Pero alguien les hace Aunar las fuerzas Lo sé porque los he estudiado E incluso participé En alguna operación Yo quería ser como ellos Intenté ver que funcionaba Y lo apliqué a nuestro grupo Pero los miembros De la zona de la bahía No podrían ser más distintos Unos de otros Si hubiera una gradación Desde anarquista Hasta activista Seguro que cubríamos Todo el espectro Pero los miembros Clave Tenemos algo en común Todos tenemos razones Para odiar el Big Data O más concretamente A Bloom Y su CTOS He estado supervisando Operaciones Para asegurarme De que todos llegan Donde necesitan Con las herramientas Que precisan Tengo una visión global Tal como yo lo veo He encendido la mecha Solo es cuestión de tiempo Que Bloom Sienta la explosión De Bensek Ok Vale Pues hablemos Mira Nuestra app de investigación Código abierto Código abierto Adjuntamos todas las vulnerabilidades Que encontramos Y animamos a la gente A enviar su trabajo Sus investigaciones Etcétera Vale ¿Y qué hace la app de investigación? ¿Volverlas más hábiles? ¿Iresistibles para el sexo De nuestra elección? O sea Que es algo en plan ¿Ya sé Kung Fu? Si el Kung Fu Fueron sexo Y no tan de los 90 Pues sí Vale Selecciona la app Supongo que será Investigación Vale Selecciona una habilidad Y luego mantén pulsado X para desbloquearla Ok Manitas Botnets Puntería Control remoto Hackeo de vehículos Ingeniería social Perturbación de la ciudad Manitas Y botnets Yo creo que los botnets Estos Para aumentar Nuestra capacidad de Para poder Bueno Nos quedan todavía Tres puntos Este todavía No Porque no hacen falta Cuatro Vale Puntería No En torremoto Ingeniería ¿Qué era? Crear distracción Manitas Dispositivo del estroshock Esto puede estar bien Perturbación de la ciudad Sí Pero ahora mismo no Control remoto Esto nos puede venir bien Control remoto Barretilla elevadora Y grúa Usa Tal Esto nos puede venir bien Así que si lo puedo hacer Sí Son solamente dos puntos Así que esto nos puede venir bien Para ir A sitios y tal Así que bien Habla con Grunge Ya hablo Escocha Atento a los portentos De la técnica Una 3D El Schwarzenegger De las impresoras Capaz de crear De armas latales Ojo ¿En serio? Sí Cuando la dominas ¡Zos! Una fábrica de muerte hipster Vale Pero no soy hipster Y si eso es lo que te gusta pensar Venga Fabrica algo Pero que no nos haga explotar Vale A ver Es que Impresora Vale Espacio de armado Y espacio de armado Tenemos la pistola eléctrica Tenemos el saltarín Que nos cuesta cero Así que vamos a hacerlo El saltarín Ojo eh Lo que no sé yo Si la podremos meter De algún diseño O no Ahora Vale Lo que sí quiera A ver Impresora Imprime cualquier arma Ah mira Nos decía que imprimiéramos el saltarín Y que imprimiéramos cualquier arma Arma Perdón Pues vamos a hacer un arma Mira esta cuesta cero Podemos hacérnosla Si nos vamos a hacer Nos vamos a hacer La que cuesta hacer Ahora mismo Como es lo que nos está pidiendo El saltarín y el arma Ahí está Nos hacemos nuestra armita Pin pin Aunque me gustaría Una con silenciador La verdad Pero Como todavía estamos Esto es como si fuera Todavía misión Si ahora nos deja O va a saltar Alguna cinemática Hablas con Horatio Pero Tenemos 37.000 Pero ahora mismo Alguna otra arma Detalles Pinturas Ojo eh Deathsec Ejército Ojo eh Deathsec Esta es la que sería Lo suyo Que trae silenciador Y la metralleta esta Que también trae silenciador Esa sería la suya La verdad Y el cuadrilrotor Por supuesto Pero si yo le doy aquí Al saltarín Eso es Le podemos poner Esta verde De Deathsec O esta de calavera A ver Esta de Deathsec Vale Pues vamos a hablar Con Horatio Horatio Que está por aquí Ya voy Horatio Vale Contigo no Bicho Vale Pues hablamos con Horatio Mola tener a un hermano Es un placer Estar aquí ¿Sois todos hackers? Si Es como un requisito Básico Para que te inviten El espacio del hacker Todos tenemos Una especialidad Como Josh El de ahí Siempre está haciendo Trastos que no funcionan Ahora intenta construir Un dron gigante Un dron gigante También es un buen ingeniero Pero lo que se le da mejor Es destrozar cosas Y si Tara Es una diseñadora gráfica De un artista Sin ella Deathsec No tendría imagen Ni voz ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu superpoder? Soy coordinador táctico O pastor de gatos Lo que quieras Hago que des Se llegue Donde me importa Tengo un plan Para sacar a PrimeAid Del mapa PrimeAid Sí, ya hemos tenido roces antes Y no fue muy agradable Eso es lo que quería oír Avísame cuando estés listo Para actuar Y te daré más información Siempre hay alguien Preparando algo Contra PrimeAid Seguro que agradecen tu ayuda Vale En línea Visita el muro de seguidores O sea Hablar con Sitara Hablar con la pequeña Sitarita Vale Pues vamos a ir conociendo A la peña Una pasada ¿A que sí? El sitio es una pasada Antes lo usábamos Para ver las noticias Pero ahora Es nuestro muro de seguidores ¿Dice si somos tendencia? No, no Se basa en valores medibles La gente que ha descargado La app La capacidad de procesamiento Que tenemos Cosas así Guay A propósito Mientras hablamos Estamos descargando La app De DeathSec En tu teléfono Cuando esté lista Ábrela Haz clic en la acción sugerida Y sal al parque Para que la probemos Está bien Una cosa más Te he puesto una alarma En el teléfono Para que recuerdes A por qué vamos Consigue potencia suficiente Para neutralizar Bloom Vale Nueva operación disponible Un paseo por el parque Abre tu móvil Ah mira App De DeathSec Ah Y selecciona Un paseo por el parque Y le damos a seguir misión Vale 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 Entonces ahora Se supone Que llega Al Mission Dolores Park Que se supone Que tenemos que salir De aquí Abrir Se tira la vida Esto para abrir ¿Sabes? Vale Y salimos Para afuera Ojo Noticias Noticias Fraudulento La organización Parece haber Contraatacado Con algo más Que abogados La vida privada De la concejala Ha salido a la luz Los medios Recibieron su historial médico Que incluía tratamientos Para personas Transgénero Un portavoz De New Dawn Ha dicho Que la organización No ha tenido Nada que ver Con la filtración Y en su declaración Acusa a la concejala De Intentar llamar la atención Vale Hablar Hablar con Vale Pero que lo de mascota ¿Cuántos más seguidores Descargan la app Más información Tenemos Es el ciclo De la vida Ah Y a ver si puedes Encontrar componentes Que nos ayuden En la investigación Fábrica de muerte Vale 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 Lo pillo ¿Y ahora qué? Depende de ti Haz lo que se te antoje Hemos publicado operaciones En la app De Dexec Que pueden ayudarnos A conseguir seguidores Los seguidores Son nuestra moneda Significa Más ordenadores O sea Más capacidad De procesamiento Y operaciones Más grandes Y ambiciosas Ajá Ok Entonces Hablar Eh ¿De qué va este rollo Con Bobo Dex? Sabes que Bobo Está preparando Un nuevo disco ¿No? Sí Lo he oído Bueno Pues no podrás Escucharlo El hijoputa De Jim Carcani Acaba de ofrecerle Varios millones Para quedárselo ¿Para qué lo quiere El jefe De una farmacéutica? El tío Tiene una colección Enorme De Bobo Y probablemente Quiera colgarlo En la pared Como un trofeo Nos está restregando Su pasta Por las narices ¿Sabes si Bobo Ha aceptado? Aún no ha dicho nada Pero seguro Que lo hace Es mucha pasta Quizá aún Estemos a tiempo De intervenir ¿Intervenir cómo? Eh Interviniendo Supongo que habréis Oído hablar De Jim Carcani Vale 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 Y a mí a mí No operación No operación disponible Un alto precio No operación disponible Hack del CTOS No operación disponible A la casa del delito Madre mía No operación disponible Desorden Ilegítimo Vamos a ver Entonces Se supone Que si le damos App DDSEC Vale Operación en línea Operación en línea Operación secundaria Y Operación principal Pues Vamos a hacernos La principal Y la secundaria Pues la iremos Haciendo también Menos la del línea En principio Ahora mismo no Pero Vamos a ir a Ha salido Ha salido el trailer De Cyber Driver Oh sí Estupendo Eh No lo veáis sin mí Os veo en el espacio Del hacker Voy para allá ¿Cómo que vas para allá? Otra operación disponible Vale Entonces Ya tenemos Vale Tenemos dos principales Dos principales Y una secundaria Ok Vale Vale Pues Pero esta Ah pero esta no me deja todavía Si ha quedado Tenemos esta secundaria Y esta principal Pues vamos a hacer la principal Supongo que tengo que ir al espacio del hacker efectivamente Vamos a hacer la principal esta y después del pequeño La pequeña introducción que hemos hecho Con Esta misioncita Principal que hagamos Yo creo que está bien el directito por hoy Vale Me acabo de pasar No Oh Sí Coño Es aquí Digo no me acabo de pasar No que va Vale Otra vez los mismos para hablar Y supongo que me dirán lo mismo Así que Paso Nos vamos directamente Para adentro Hacer la principal Se tira esto La puta vida Para entrar Y Vale Tenemos que bajar para abajo Así que Bajamos Hola Sitara Contigo no es con quien tengo que hablar No No Si los seguidores se bajen la app Hacer público todo eso Estará bien saber que coño pasa Vale Vale pues Tenemos que hablar con Con este Así que Básicamente No me sale la opción de hablar Aunque esté aquí delante de él Así que No lo entiendo Hola ¿Qué coño? ¿Por qué no me deja hablar con este? Esperando respuesta Del tonto este Esperamos Que yo no quiero hablar contigo Tonto Que yo quiero hablar con este Formando equipo con dirar Me da igual Vale pues venga Pues ya tengo equipo Me da igual Pero que yo quiero hablar con este Yo que yo quiero hacer la misión Cooperativa Operación cercana Arrastrear Pero 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 Esperamos a ver Pues aquí vamos Aquí vamos Jim Aquí vamos Operación principal Seguir misión Mostrar en el mapa Pero si estoy ya Estoy ya aquí Lo que pasa es que no me sale la opción Andas a hablar con el pavo este Se me ha bugueado algo tío Y ahora las noticias Veo que andas con un juegazo Si, 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 si Abandonar sesión en línea Yo no quiero sesión en línea Yo solo aquí Lo que si quiero es hablar con este tío Porque no me deja Me está tocando la polla eh Y si te digo la verdad Es un bug no Vale, vale, vale Es un bug Vale, vale, vale Pues voy a salir Si, voy a entrar tío Es un muerto Se le vería los ojos Un gran error Si quieres evitar que te analicen Se distorsionaba la voz Pero no había cambiado Sus patrones de habla Dios es un autista De alto funcionamiento Es decir Que habla de una forma muy peculiar Si no lo encontró Sin dificultades Pero no era exactamente Lo que esperábamos Cuando se trata de código puro Dios funciona Que pasa Que funcionó bien, ¿no? Vale, vale, vale Echamos un vistazo a su perfil En CTOS Y saltaron toda clase De etiquetas chungas Discapacidad emocional Inestable E incluso una baja calificación De madurez mental Pero nada de eso es cierto Y se ha convertido En el alma activista del grupo Ve las cosas en blanco y negro Lo que resulta refrescante Me sigue sin salir Su puta madre, tío Mira, pues nos vamos a hacer La secundaria, tío Después venimos a la principal Vamos a hacer la secundaria Vamos a hacer la secundaria, tío Flipo, compadre Flipo Vamos a empezar así Con el puñetero juego Por su puñetera madre ¿Qué querés que te diga? Vamos a empezar con estas mierdas Con el juego Hostias Hola Ten cuidado Ten cuidado tú Ojo Ojo ¿Y este coche? Este coche no es mío, ¿eh? O sí Es mío ¿Qué coño? Este coche no es mío Creo De la tienda es completo Bueno, vamos a hacer la secundaria Y si eso ahora vamos a la principal O algo Y ya está, tío Porque Vaya rayada Voy a hacer la secundaria A ver qué tal Y ya está Madre mía Tú estés Este coche no es mío Esto es de haber estado En la sesión en línea Y haberme salido Coño, coño, coño Y alguien lo tendría Tuneado de esta manera ¿Vale? Perfecto No sé yo Si Vamos, si podemos hacer viajes rápidos A eso Si queréis que hagamos viajes rápidos Me lo decís, ¿vale? Estáis haciendo las cosas más rápido O O queréis que vayamos Como vamos Cogemos un coche Y vamos Circulando Hacia el objetivo Ya lo que vosotros me digáis ¿Ok? Venga, yo continúo por aquí Vamos Bueno, así sabía, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, crack? Hostia, tío ¿Qué? Bienvenido Bienvenido de nuevo Aquí A este pequeño Pero Muy humilde Canal A medida en misión Las tendrás que hacer en vehículo Porque te saldrán Cosas Aleatorias De camino a la misión Pues Perfecto Vale, tenemos que Tenemos que entrar aquí No sé si yo si me dejará Sí Hola Aquí al teléfono Bueno, te robo también el dinero Vale Pues ya está Tengo un tema nuevo de bobo Que nadie ha escuchado todavía ¿Cómo va esa mesa de mezclas? Te rollo que pueda la gente Para que te compres cosas chulas Sí, sí, sí Vaya los cojones Sí, señor Vale Hackea la mansión de De G. Gené Carcani O Gen Carcani Como se diga Ok Ok Pues lo dicho Isaías Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Tío Mira Si te apetece darle un pequeñito Bueno No sé si estará o no Pero si no lo estás Pues si te apetece darle un pequeñito follow Pues mira No ha llovido ni nada En lo que no he estado por aquí What? Lo sabes tú, ¿eh? Bastante Ha llovido bastante Hemos conseguido cositas Y poquito a poco Vamos Vamos Consiguiendo más Así que poquito a poco Lo dicho Si no Si no tienes el follow dado Pues Se agradece Vale Pues mira bien Esto si nos deja hackearlo Menos más Bueno Empezamos bien Vale Lo que sí Gente Que lo creé el otro día ¿Vale? Lo voy a poner Para que lo sepáis Ahí está Ahí está Ahí está Ya están los horarios Vale Esto qué Vamos a dar por saco al farmapayaso Ese capullo se lo merece No puede hacer nada Ah, mira Cargando virus Sí, sí Ya veo 2.0 Y todo hombre Y... Y esta semana Me llega El superordenador También te lo digo Llamar Hackeando el smartphone Hola ¿Y no le puedo robar Todo ese dinero Que tiene de ingreso? ¿Colega? Eh colega Soy Bobo Deix Madre mía Soy muy fan ¿Vas a aceptar mi oferta? Ojo ¿Qué es lo que yo Te he sacado temas nuevos ¿Así? Fantástico Ojo Sí Sí ¿Puedo oír una muestra? ¡Suy! ¡Ojo! ¿No eres el héroe de la historia? Nunca te descubrirán de gloria Alegra del día ¡Oh! ¡Ole! La hostia Tu mejor tema De nada Y es una exclusiva, ¿no? No se la darás a nadie, ¿verdad? Sí ¿Cómo quieres el pago? Venga, Isaías, tío Por lo dicho Espero verte más veces por aquí Y ya sabes Aquí estamos todos los días De a las ocho y media, ¿vale? Y sábado y domingo Aviso por Twitter y por la comunidad de Discord Que, si, bueno, no la tienes Pues Te la paso por aquí Poniendo el comando de Discord Ahí tienes la comunidad de Discord ¿Vale? Cuando se entregue Cuando se entregue a una grabación ¡Ja, ja, ja! Ya, a ver A la imagen de Bobo ¿De qué hablas? Soy Bobo de X No ¿Pero no le puedo quitar yo todo ese dinero? Es que, joder Qué jugosito Sí Soy Bobo, perra ¿Qué te ven? ¿Quién cojones eres tú? Soy Bobo de X ¿Qué te ven, capullo? Dime quién coño eres ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Sabes? Sí ¿Estás muerto? Sí Conexión perdida Señal interrumpida Ok ¿Ya está? Entonces ya le hemos hecho la misión A este pavo 20 millones a la lucha contra la lacemia Bueno Vale Vale Pues Mi coche ha desaparecido Muy bien Y la policía está ahí No pasa nada A ver Mapa No, mapa no Perdón Aquí Up Coño La app de Desec Ahí está Esto ya está Y la principal Pues vamos a seguir esta misión De la principal Tío A ver si ahora Vale Entrar Coño La vi La vi en cómo va este coche, ¿no? Venga Vamos Coche eléctrico, ¿no? Según suena Coche eléctrico Vale En este primer directo Nos vamos a centrar un poquito En las misiones y todo Ya habrá tiempo de De meternos en materia De hacer secundarias Más secundarias Me refiero De conseguir cositas Porque yo sé que seguramente Que por el mapa Encontraremos cositas Y ahora Y habrá que hacer cositas y tal Así que todo eso Lo iremos haciendo Poquito a poco Pero en este directo Me voy a centrar Un poquito En las misiones Que nos conciernen En la secundaria Que hagamos de hacer A ver si me deja A ver si me deja hacer La principal Y a tomar por culo Y yo creo que ya Pues Después de la principal Espero que nos deje hacerla Y hostia Que hostia Me da Y podemos dejarlo Un poquito ahí Gracias Gracias Sí Ojo Ajá ¿Vale pues entramos por aquí? Y Entramos por aquí Sí A ver si no se buguea Compá Que si no me voy a cabrear Yo un poquito Vale A ver si ahora nos deja Tío 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 Que no me sale Para hablar ni nada Tío Que me estás contando Colega Hablemos de Sitara Es la responsable De organizar DedSec En la zona De la bahía El espacio Del hacker Lo paga Con dinero Prestado Rarísimo Tío Los carteles Y los panfletos De DedSec Obra suya Incluso ha contribuido A nuestro software Es rarísimo Tío No sé Tío ¿Por qué coño Se ha bugueado Esta puta misión? No entiendo Tío ¿Por qué se ha bugueado Esta puta misión? Y todo Tío No lo comprendo Colega Sí Muy bien Salimos del todo Hacemos un poquito El parguelita Dinero por aquí Robado Entramos No entiendo Tío No entiendo Por qué no me deja Vamos a probar Ahora otra vez Ahora Ahora Vamos Coño Joder Pero le ha costado Le ha costado Jim Le ha costado Que con la puta A callar Ojo No estoy buscando No estoy buscando justicia Demonios Un hombre navega Por la autopista De la información Donde está buscando Ciberjusticia Lo que busco Es ciberjusticia Una sola línea de código Puede arrasar el mundo Esto va a ser Una cibercatástrofe Cyberdriver Cyberdriver ¿En serio? ¿En serio? Debon Pedazo de nombre Debon 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 No son auténticos hackers Debon Solo son script kiddies Hey El coche ha hablado No es un coche inteligente Normal La próxima vez Hará falta un cortafuegos Mejor Colega Cyberdriver Ojo Menudo Ojo 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 ¿Sabes qué pienso? ¿Se le ocurre? Ediremos nuestra versión Del trailer Y Ese coche Va a ayudarnos mucho ¿En serio? Ojo Podríamos pillar Montones de seguidores Primero Josh y yo Vamos al estudio A coger ese guion Vemos que otras joyitas Tienen sobre Death Sect Y buscamos el coche ¿Y cuál es la idea? ¿Mandarles una advertencia? No Se limitarían a tapar Los agujeros No Déjalos Tranquilo Cyberjoven Las pelis sobre hackers Tendrán su hackeo Ojo HMP Studios Sois los únicos Irresponsables De esa basura Llamada Cyberdriver Podemos soportar Escenas cutres Y diálogos malos Insultáis a nuestra inteligencia Y eso No lo perdonamos Os vendría bien una lección Sobre lo que son capaces De hacer los hackers Así que os la daremos Sin necesidad De que la pidáis Se inicia la operación Hackea y corre Os mostraremos que hacen los hackers Somos Somos DSEC Ojo Vale Conduce hasta HPM Studios Adiós Ok Ok pues Pues vamos a salir Para afuera Vamos a salir Para afuera Ahí está Tarda 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 En salir Tarda 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 Ok Cocha no tendremos ahí fuera No O si Es que teníamos No Ha desaparecido Pues nada Pues me llevo Este mismo Si 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 Hostia No En la vida Tío Te prometo que no ¿Por qué dejaría Galilei que se Mancillara su nombre? Dirás Ciberizara Tu sigue A mi sigue Sin parecerme gracioso No voy a mentir Si Esas son las escenas Que han escogido Para el trailer Si El resto va a ser Un truñaco Y por qué Seguirían a Dedsec Como objetivo Bueno Lo de Chicago Fue gordo Ya Bueno No te preocupes Tú y yo Patrullamos la autopista De la información Para hacer Ciberjusticia Mira Josh Vamos a divertirnos Y te prometo Que no repetiré Lo de ciber Mira Después de esto El cibermundo No volverá a ser El mismo Hola Hostia Que le debería haber dado Podríamos haber hecho Una entrada muy épica Si le hubiera dado Y hubiéramos entrado Ahí a tope Pero Pero me he chocado Venga va Ahí está Hook Motion Picture Studios Hook Motion Picture Studios Ok Vale Y que voy a aparecer Fuera Si entra para adentro Ah vale Estoy dentro Vale 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 Aquel estudio 3 De No me acuerdo HPM HMP Perdón No me acuerdo Como era No se que Picture Studio Home Picture Studio Creo que era Oh Venga La Esta no tiene billete Yo necesito billete Vale Abrir la puerta Vale Tenemos que entrar Tenemos que entrar Vale He abierto Ahí He abierto Ahí la Vale Por aquí No voy a poder No Me cago en la vida Tenemos un Dexec Ojo Como que se han pedido Refuerzos Tío Me cago en la vida Ojo No me ven No me ven Que coño Otro más Más refuerzos Me cago en la puta Yo tengo que huir Tengo que huir De ello O algo Tú Corre Tú tengo que huir De ello O algo Pero claro Ahora coño Ahora huye ¿Sabes? Vamos a hacer esto Por las buenas Sí Por las buenas Venga Pero claro Es que estamos Bueno Que se me ha complicado La cosa Hostia Es que se me ha complicado La cosa Tío Misión cancelada Hombre No quería Pero Se me ha complicado Se me ha complicado Hostia Y estoy conchicando A menos Que Para atrás Vale Esfumado Ok Ahora que voy a tener Que reiniciar Otra vez La misión En el deste Del hacker Tío Pues sí El espacio Del hacker Pues nada Sí, sí, sí No, sí Se me ha ido Se me ha ido Toda la cabeza De verdad Allí Pero O sea Se me ha ido Se me ha ido El pelote Pero Pero Bastante bien Se me ha ido Bastante el pelote Perdón Perdón Va Tienes que tener Paciencia conmigo Por favor Hay que tener Un poquito De paciencia Que yo me haga Un poquito Ahí A los controles Y todas las cositas Y todo Aunque no es muy complicado El juego Parece Pero Hay que tener Paciencia Y que tener paciencia Tener paciencia Conmigo Por favor Hablar Vale ¿Puedo saltarme Todas las historias Y todas las cosas Y todo Para irme ¿Has visto el trailer De la nueva peli De Jimmy Sisko? Vale De ese No sé qué Omitir Vale Las emisiones Parecen más fáciles De lo que son Pues sí Seguro que sí Pero yo es que Se me ha ido De verdad O sea Lo siento Lo siento Lo siento Pero se me ha ido Torperolo Se me ha ido Torperolo Gente Lo siento Venga La volvemos a iniciar No creo que pueda Hacer viaje rápido Hasta allí Pero si Hay alguna tienda Cerca O algo O algo Para hacer Viaje rápido Lo hago Y ya está Ya tomas por culo ¿Vale? Vale Viaje rápido No disponible Pues qué bien O sea O sea Si estamos en misión No puede hacer Viaje rápido Pues muy bien Pues otra vez Para allá No, no Si no No me rayo No me rayo Bueno Intento no rayarme Pero Que se me ha ido La cabeza Lo podríamos haber hecho Muy fácil Pero se me ha ido Ya estamos otra vez Con lo de civilizar Mira voy a cerrar Porque paso Pues ya lo hemos escuchado No lo vamos a escuchar otra vez Ahora lo que vamos es Corriendo Ya habrá tiempo De reírnos De echar la air Y de todo Vamos lo más rápido posible Llegar a la misión Ok Ok Mira que le he dado Pero ha tardado Ha tardado en abrir Vale Perfecto Vamos Joder Ahí está Hook Motion Picture Studios Si Venga Hook Motion Picture Studios Venga Corre Ti 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 Vale Esto tiene que tener Otra forma Con la que entrar O algo Tiene que tener A lo mejor Otra forma De entrar O algo A ver Usa el saltarín Vale Estoy dentro Vale No Mierda Que ha visto el mapa Esto Esto es Esto es Vale Vale Estamos Estamos ya dentro Tenemos que subir Hasta arriba Uuuuuh Tronco Vete a la mierda Si hombre Si Vale Tenemos que subir Hasta arriba Y tenemos Aquel Guardia Por aquí Vale Vale Otro menos Ok ¿Cómo? Me cago en los tuyos Que no me veis Oh Dinero 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 Estad alerta Voy a informar A la policía Que se ocupe De ellos Vale Perfecto 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 Cállate Vale Vale Ponemos esto Por aquí Y supongo que esto Tendríamos que hacerlo ¿Para qué? Pues no sé Para poder entrar aquí ¿No? Aunque en verdad Casi con el saltarín Lo podríamos haber hecho ¿No? Casi si me apuras Bien Los correos No muy secretos Casi si me apuras Los correos O sea Los correos Perdón Con el saltarín Lo podríamos haber hecho ¿No? Tenemos un audio Está intentando Obtener acceso Al software Del presidente Control Alta Suprimir Hijo puta Ahí está Ojo Sal de la zona Vamos venga Vamos a salir Tenemos todo el guion De Cyberdriver Y el coche Creo que no está aquí Lo encontraremos Salgo ya Pues ya está No No Vale A tope Nos vamos Hasta luego Hasta luego Ok Misión cumplida Vale Perfecto Perfecto Bueno A la primera No A la segunda Pero bien 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 Vale Cuatro puntos De investigación Ojo Ojo Piojo Que eso Bueno Vale Escuchamos Ajá Claro Claro Contacto paparazzi Hay alguien A quien no conozcas Así soy yo Social ante todo Vale Pues El móvil Y Investigación Esto es Tenemos Cuatro Creo que nos sobraban Dos Tenemos Ah no Nos sobraba uno Tenemos cinco Vale Pues yo creo que Los botnes Estos Para que nos de Más Más mejora Más botnes De estos Si Yo creo que si Aumentan dos Este está puesto Aumentan dos La cantidad Y aumentan dos Yo creo que eso Podría estar bien Ahora mismo Al principio Porque Manita Bueno Esto también Podría estar bien La puntería Ahora mismo La podemos dejar Un poco El control remoto Ya eso Por lo menos Lo tenemos Yo creo que Más que nada Para poder usar Los botnes Esto Así que Venga Vamos a meterle Vamos a meterle Para los botnes Ahí Para tener más Efectivamente Es lo mejor Por ahora Si, si, si Efectivamente Pues guay Pues Pues voy a abrir La lista De Dexec Vamos aquí Y esta Ya está cumplida Seguir misión Mostrar en el mapa Vale Perfecto Pues Lo que no sé Si esto Se guarda Solo O no se guarda Solo Se guarda Solo El juego Este El wasdog Tío O tengo que guardarlo Yo Pues si se guarda Solo Pues Dejo ya Por aquí El directillo Y mañana Más Si, si Automático Por ser Online Amigo Ok Entonces voy a llegar Pero también tendrá la opción De guardar Si yo quiero Manual O sea En plan Si yo quiero guardar Por ejemplo Ahora yo me paro aquí Y quiero guardar Aquí ahora mismo Supongo que Que me dejará O sea Que habrá una opción Que Que me diga guardar Bueno Ahora lo miro Voy a ver Voy a ver Si llego Al paparazzi Ese Y guardo En el paparazzi Y lo mismo Mañana Seguimos Con Con esto Ahora lo miramos Jim No pasa nada Ahora lo miramos Si no Pues no pasa nada Donde se haya quedado Guardado Pues se ha quedado guardado No pasa nada ¿Te apetece robarle Información a Primate? ¿Tienes algo para mí? Uno de sus lacayos Está en tu zona Hackealo para ver Pero asegúrate De que no te pilla Ya sabes como son Los de Primate Vale Está ahí arriba El colega El paparazzi O sea que tendríamos Que subir Para arriba Pero ahora mismo no Vale Entonces A ver Si yo le doy Al start Al start Y le doy Ajustes Por ejemplo Configuración Esquemas Contenido Ubisoft Vale Pues no No da la opción Parece No da la opción Bueno No pasa nada Creo que no da la opción Multijugador Tal Ubisoft Galería Director Cut Un más Reproductor Marcador Scout Multijugador Vale Pues Esto que coño Es de marcador Ah vale 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 Pues Pues perfecto Pues ya está Pues vamos a dejarlo Entonces Aquí Mañana Mañana creo que vamos a continuar Con Con el Watch Dogs La verdad Mañana vamos a continuar Con el Super Watch Dogs Porque Porque Me ha molado O sea Lo poquito que hemos jugado Me ha molado En cuanto Hagamos un poquito Con los controles Y supongo que Empiecen las misiones Un poquito más Movidas Y toda la historia Yo creo que Lo vamos a disfrutar Bastante Bastante Así que Mañana Volvemos otra vez Con Watch Dogs Y El miércoles Y el miércoles Pues en principio Haremos FIFA Pero bueno Ya iremos viendo Así que Guay Nos vemos mañana Gente Chao Y muchísimas gracias A todos los que habéis pasado Besazo para todos Guapetones Se os quiere Chao F効box Y Trata No Tux